Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Hola, soy Mariana Torres y quiero pues agradecer el espacio que me dieron aquí en Suéltalo Aquí, Angélica Palacios. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tus consejos, por tu tiempo y por tu espacio. La pasé súper bien y gracias por todo el apoyo que le han dado esta bioserie de Hoy Voy a Cambiar. Les mando besos.